A sus 27 años, Vanessa Hueso tiene a su cargo la responsabilidad de dos hijos de 9 y 2 años respectivamente. Ella es una de las madres solteras beneficiadas con la firma de contrato de trabajo con diferentes empresas. Aseguró que no solo valora lo económico, sino el tiempo que su nuevo trabajo le permitirá pasar con sus hijos, pues en su antiguo empleo trabajaba hasta 12 horas diarias. Atención en casa, en la familia, los hijos para uno mismo también y su trabajo. Es repartir el tiempo que nos queda libre para todos. La mamá me dice el mayor, yo te voy a ayudar aquí a cuidar a mi hermanita. Y te vas a trabajar, no tengas preocupaciones porque yo la voy a cuidarme. Ser madre soltera es un reto, sobre todo por la responsabilidad que requieren los gastos de los hijos, reconoció Vanessa. Con su nuevo empleo como dependiente de sala, espera tener un mejor ingreso. Es bastante difícil solamente mantenerse uno y a dos niños ya es mucho más. Hay personas que tienen más, incluso que por algún motivo se encuentran solas, ¿verdad? Y pues es bastante difícil porque la responsabilidad de estar criando niños, todo lo que necesitan, darles sus necesidades básicas también. Como Vanessa, cerca de 2.000 madres solteras firmaron un contrato de trabajo en una convocatoria realizada por el Ministerio de Trabajo, donde participaron aproximadamente 600 empresas. Según el titular del ramo, Rolando Castro, las áreas de contratación se centran sobre todo en el área de servicios y restaurante. Tenemos el 80% de todo el sector productivo que está involucrado en este programa, es micro, pequeña y mediana empresa. Eso es muy importante y vale la pena recalcarlo porque nuestra micro, pequeña y mediana empresa está trabajando fuertemente. En todo el país, la cartera de Estado contabiliza la colocación de 6.800 jefas de hogar en el área profesional. Antes se habían realizado convocatorias como esta en la zona oriental y occidental. Esta es la cuarta jornada a nivel nacional que realiza el Ministerio de Trabajo de Colocación de Madres Solteras en Puestos Laborales. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.